No se mueve esto. Estamos aquí quietos. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a bajar todo, 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 todo eso. Estoy cansada, pero me preocupa demasiado la subida. Yo no sé qué voy a hacer. Vamos a ver qué hay dentro de esas dos cuevas de hielo. Dios, tengo mucha curiosidad de saber qué hay adentro. Se llegó la hora de la verdad. Vamos a ver qué hay aquí adentro. Vamos a ver. ¡Wow! ¡Ah, mira! ¡Wow, miren! Muy buenos días, familia. Muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé qué será para ti, pero sean bienvenidos a un día más. Aquí es... ¡Buenos días, mi bebé hermosa! ¡Ay, cuídate, 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 cuídate. Casi te caes, mi amor. Che, un amorcito. Vamos a ir a la montaña Mont Blanc, mi amor. Hora de levantarnos. Hora de hacerte cosquillas. ¿No te quieres levantar? ¿Estás de acá solo acá durmiendo? Es que sí. Ahora me no va a ir con nosotros. ¡Ah! Tira el día. ¡Hola, qué tal amigos, amiga! Yo soy Carlos Feria. Yo soy de Vilatina TV. Y... ¡Déjame! ¡Séan bienvenidos al nuevo video! A mí les espero que estén súper mega bien, porque yo estoy súper mega genial. ¿Cómo estás tú, amor? Súper feliz porque vamos a ir a la nieve. La nieve, sí, señorita. No lo más, ¿estás feliz porque vas a ir a la nieve? Ana dice Ana Ana. Pero no entendí mierga. ¿Dónde vive Ana y Elsa? Ah, ¿quién es Ana y Elsa? Pues las de Frozen que viven en la nieve. Las de Frozen, ya, ya entendí todo. Bueno, familia linda, sí, señoras y señoritas. Hoy vamos a ir a la nieve, pero no cualquier nieve. Vamos a ir a la montaña de Mont Blanc. Eso es re famoso. O sea, en Colombia hay una chocolatina de Mont Blanc. En Colombia hay una marca, creo que reloj o de joyería. Se también llama Mont Blanc. Es una montaña re famosa, familia bella. Que, literalmente, hay mucha nieve. Entonces hoy vamos a ir, quiero bloguear, quiero que ustedes vean lo que nosotros vamos a ver. Y vamos a ver qué aventura nos espera el día de hoy. Así que, sin más, bla, 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 que empiece esta aventura. Ya no les he mostrado dónde nos estamos quedando, familia. Y en esta nuestra cabaña, donde nos estamos quedando, acá en Francia. Es súper, súper linda. Dicen que, literalmente, en dos días está nevando. Todo esto va a estar totalmente blanco de nieve. Ojalá sea cierto, porque quiero ver la nieve aquí. Miren esa montaña tan linda que está allá, wow. Súper lindos por acá. De aquí donde vivimos, hacia la montaña Mont Blanc, estamos a una hora y media. Así que el carrito nos va a llevar hacia la montaña famosa. Como dicen en Francia, famosa, famosa. Ahora sí, vamos. Bueno, familia, hemos llegado acá a una bomba de gasolina. Estoy preocupado porque a mí me tengo que echar la gasolina. En Colombia hay personas que nos hacen el favor, tienen el trabajo, digamos que, de echarnos la gasolina. Pero, parce, acá no. Aquí me toca a mí mismo. Y estoy muy, 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 pero muy asustado. Este carro se tanquea con una gasolina llamada Sands Plum 95. En Colombia, gente, es diésel o corriente o extra y ya. Pero no sé. Bueno, vamos a ver cómo nos va, familia. Bueno, acá tenemos esto. Esta es la gasolina que se le echa al carrito. Bueno, primero, obviamente, hay que abrirle la... ¿Dónde se le echa gasolina a este carro? Ah, bueno, es acá, ¿cierto? Ah, no, pero esperate, esperate. Ahí. Es, luego que ya abrió. Eso, ahí ya abrió, ¿cierto? Listo, ahí es. Con tarjeta, nada más. Con tarjeta, parce. Ay, madre mía, escucha. Mete mi tarjeta. Parce, ¿dónde está? ¿Este es tan francés, huevo? Nah, sé en serio. Oh, parce. Bueno, ya, ya, familia, ya entendí, ya entendí. Acá le tengo que dar el N10. Listo, ahí fue. David Master. Esa fue la tarjeta. Y ahí va, ahí va. Please, why? Un momentico. No ticket, tranquilos. No sé qué dice ahí, pero dice algo. Yo creo que te voy a coger esta vuelta. No, espero. Espero que te voy a quitar esto. Ay, madre mía, ¿qué es lo que quiso así? No, no, no. Ya tengo miedo, huevón. Entonces, la vuelta es quitar esto, ¿cierto? Esto se estira, eso. Ay, gonorrea. Ay, eso no se estira más, huevón. Ay, no puede ser, hermano. Bueno, ahí ya conecté la manguera, familia. Damos no ticket. ¿Qué dijiste? ¿Qué pedo? Vuelvo a insertarla. Como que acá vuelvo a insertarla. No, esto es tan bizarro, hermano. No, no, no. Ya me estresé re duro, hermano. Está acá ya, listo. Entonces, es como el Amuvi. Lo inserto acá. No, eso no sale nada, hermano. No, no, no. No te entiendo nada. ¿Qué hago? Ah, ya. Ahí ya te dice fue, Link. Ahí ya, ahí ya estoy. Ya, ya lo estoy haciendo, hermano. Qué chile. Mito realizado. Primera vez echando gasolina. Solo. En el carro. Yo ni todo en nadie, mi hermano. Ya, marchadísimo. Esto fue re fácil. Hermanos míos, lo hemos logrado. Tanqueamos el carro nosotros solitos. Fue difícil, sí. Pero no, imposible, hermano. Nos estresamos, sí. Pero lo logramos. Ahora sí, el tanquecito del carro está lleno. Vámonos para la montaña. Ya. A que no nos deje varados del carril. Family, ya hemos llegado por acá a Mont Blanc. Miren, 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 miren. Eso está lleno, lleno, lleno. Pero lleno de nieve. Miren las puntas de esas montañas. Wow, increíble. Aquí está la gente caminando con su equipo para esquiar. Familia. Nosotros solamente vinimos, fue como a ver el Mont Blanc. De pronto esquío. ¿Quién quita? Denle like ya mismo a este video si quieren que yo esquíe. Adri no puede esquiar porque está embarazadita. Tengo entendido que están las montañas Mont Blanc. De pronto estoy equivocado. No lo sé, hermano. Ahí está mi Adri en el carro. Mirando a ver si estamos en la ubicación correcta. No sabemos, pero quería grabarles esto. Miren. Ya, ya estamos en la nieve, familia. Ya estamos acá en la nieve, miren. Ay, cabro, que ahí me caigo. Ay, parce, esto es re listo. Esto es hielo, hueón. Pero súper cool, familia. Vamos a ver, sigamos. Vamos a ver qué nos espera en esta aventura. ¡Salo! Mira la nieve. ¡Wow! ¿Sí ves? ¿Quieres estar allá? Ajá. ¿Sí? Sí. Vamos. ¿Vamos? Sí, vamos. ¿Estás feliz? Ajá. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, pues vamos, vamos, vamos. Emilia en este momento estamos perdidas, estamos perdidas. Eso es lo más loco de literalmente no saber ni inglés ni francés, ningún idioma, solamente español. Porque uno se pierde en todo. Ahí Adri está averiguando. A ver, ¿dónde queda nuestra entrada? Porque ya tenemos los tickets comprados y todo. A las 12 y 40 tenemos la entrada y son como las 12 y 30. Y acá los europeos, si tú no llegas puntual, baila, perdiste tu dinero. Entonces esperemos que no perdamos nada y podamos subir la montaña, familia. Dios mío, vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer cancelado y comprar un ticket por aquí. No, no, lo mismo plaza, es otro lugar. Sí, parece que por el clima está cerrado. Y es lo que tenés que estar cerrado. Como que nos devuelven la plata para gastar la remesa, algo así. Ay, no sé, ¿en serio? ¿Por qué nos pasan estas cosas de nosotros? En este momento nos dicen que cancelaron el ticket que nosotros compramos, como es este trayecto por el clima. No sabemos cómo hacer, estamos acá solucionando todo esto. Dios mío, familia. Gracias. Sí, que nos enseñaron el reembolso de la tarjeta. Entonces compremos aquí otro y montamos en este. Seguimos con esta aventura diferente, pero vamos a seguir. Vamos a comprar el ticket, familia, para subir a la Mont Blanc, que sí o sí subimos. Ya compramos los tickets, familia. En estos momentos vamos a montarnos a un tren que nos va a llevar a la montaña. Pero no nos va a llevar a la punta de la montaña. ¿Por qué? Porque cancelaron todo por el clima, familia. Así son las cosas de canosferia. Siempre le salen al revés, hermano. ¿Y dónde nos va a llevar esto, amor? Igual vamos a subir a una parte de la montaña y nos va a llevar a una cueva. Ok. Dentro de la montaña hay como dos museos que hay, algo así. De esta manera va a ser una aventura en la montaña Mont Blanc y va a tener el mismo título este video. No lo va a cambiar, no va a cambiar la idea. Me vale montaña. Solamente voy a decir que siga esta aventura. ¡Mamá, mamá, mamá, mamá. ¿Qué fue? ¡Mum papá! Yo no fui. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, ya hemos llegado por aquí a la montaña Montenberg. Estamos a 1913 metros. ¡Qué locura! Estamos muy, muy altos, hermanos. Está hermoso esto por acá. Miren, miren, aprecien esta vista, por favor. Dios mío. Soñar sí se vale. Cuando yo era chiquito, parce, yo nunca llegué a pensar conocer la nieve. Y hoy estoy acá con mi hijita hermosa, conociéndola, ¿cierto, reina? Papá, yo estaba acá, mamá, la lloré para terminar. ¿Estás fuerte? Sí. Está haciendo demasiado, demasiado frío. Por acá está mi reina, mi amor. ¿Cómo estás? Ay, esta vista está hermosa. Es cierto, está divina parte. Está hermosa, hermosa, divina, preciosa. Qué locura. Y con mis dos amores. Vamos a ver qué sigue después de esto. Bueno, por aquí, miren lo que nos encontramos. Creo que es un telescopio. Esa lo parece que funciona con monedas. Mira, aquí dice que dos euros. Si quieres, ponlo por ahí. Por aquí, por aquí, por aquí. Eso, ahí. Mira, a ver si ves algo. ¿Sí ves algo? Sí. ¿Sí? ¿Qué ves? No, pero son los ojos, no la nariz, mi amor. Ay, yo miro. ¿Qué se ve, amor? ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? Se ve todo más cerquita. Estoy viendo por allá un leopardo. ¡Wow! No, mentira. Mete los ojos por ahí. ¡Mimi! ¡Eso! ¡Wow! Mira tú. Se ve como todo más cerquita. Más cerquita. O sea, se ve todo eso, pero más cerquita, así como con lupa. ¡Me veo a mi ex! A tu ex, ojalá se congele en las nieves. Yo, papá, yo. Tú, tú, tú. Salo, busca a Elsa, la de Frozen. A ver si la ves. Sí, es a Elsa, sí, es a Elsa, la de Frozen. Vean ustedes, familia. Se ve mucho más la nieve cerca. Bueno, en fin, es un telescopio. No es nada del otro mundo. Salo, me sigue buscando a Anna y Elsa de Frozen. Salo, ¿las ves por ahí? No. Anna y Elsa de Frozen. Pero tienes que gritar, a ver si te escuchan. ¡Anna y Elsa! Nada, ya no se ve nada. Ay, se acabó el tiempo. ¿Y no viste a Anna y a Elsa? No. Ay, rayos. En este momento nos vamos a montar en un telesférico para ver algo. ¿Qué vamos a ver? Para ver desde otro punto de vista del paisaje. Adelio lo explica perfecto, hermano. Es el último, el último telesférico que va a ver por el mal tiempo. Vamos a ver qué tal. Era el último que bajaba. Sí, era el último que bajaba. Yo ya a Anna de Elsa. ¿Quieres ver a Anna y a Elsa de Frozen? Sí. Está buscando porque como ya sabe que él sabe que nunca estoy en el viernes. Ya nos montamos ahí a ese telesférico, papá. Vamos a ver qué tal es. ¿Es cierto que no caemos? Sí, sí. ¿Quieres que no quede por tanto peso? El señor dijo que... Se mueve mucho y... Ustedes saben que estoy en embarazo y estoy como mareada, así como... Pero está muy cool. Se quedó paralizado, hermano. Se quedó paralizado. Oye, se quedó paralizado. ¿Esto no se mueve? No se mueve esto. Estamos aquí quietos. ¿Y ahora qué hacemos? Ya, ya está moviendo, ya está moviendo. Aquí uno como que se ahorra camino porque está bajando. Más abajo. Fue un poquito miedoso, pero logramos familia. Ahí está mi Adri. Eva, ¿qué tal, baby? ¿Qué tal, qué tal? Ay, me mareé, me mareé mucho. Y todavía no te vamos a dar. No. Adri es re dramática. ¿Qué es lo que sigue? En estos momentos vamos a ir a visitar las cuevas. Pero denle like a este video porque me estoy esforzando para hacer esto. Muy familia. Aquí como que entre uno más baja, más frío, güey. Ay, no, no, qué frío. No tenemos que bajar todo, 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 todo eso. Está haciendo mucho viento, familia. Qué frío tan perro. Vamos a hacer, vamos a hacer así. Dale. Todos me miran y se ríen. Yo soy muy payaso. Por razón, soy youtuber. Amigos, lo hemos hecho. Ya llegamos acá a las cuevas, mírenlas allá. Tienen esas, es que acá se ven chiquititas, pues son grandes. Esas dos, las cuevas que vamos a traer estos mismos momentos. Mi amor, ¿cómo te sientes? ¿Cansada? Estoy muy cansada, pero me preocupa demasiado la subida. Yo no sé qué voy a hacer. Así apenas llegó y ya está pensando en la subida. Nota curiosidad, entrar a la cueva de hielo. Acá no, 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 no. O sea, en esas cuevas nos vamos a encontrar a Ana y a Elsa. Pero tú sabes que vamos a entrar a dos cuevas de hielo. Sí. Vamos a ver qué tal es entrar a dos cuevas de hielo. Nunca lo he hecho en mi vida. Ojalá nos vaya bien. Vamos a ver qué hay dentro de esas dos cuevas de hielo. ¿Habrá animales congelados? No lo sabemos, hermano, pero ya lo vamos a saber. Ya estamos acá en la entrada de la cueva, familia. Quiero contar que sos hielo, hielo puro. Parce, qué locura. Todo esto es hielo. Para ustedes puede ser una estupidez, pero para mí es una locura. O sea, me sale a la cabeza. Dios, tengo mucha curiosidad. Esa es que hay adentro. Ya vamos a entrar. Llegó la hora de la verdad. Vamos a ver qué hay aquí adentro. Vamos a volver. Hay mucha curiosidad que pueda haber en una montaña de hielo. Bueno, acá podemos entrar, familia, y ver cómo es una cueva de hielo. Qué locura, miren. Está bien cool eso, hermano. ¿Qué tal? ¿Qué tal la cueva de hielo? Bien. ¿Bien? ¡Guau! ¡Miren! ¡Guau! ¡Miren! Yo sabía que había un animal congelado, familia. Un oso genial congelado. ¡Qué locura, hermano! ¡Guau, familia! ¡Qué lindas ferias! Estamos viendo acá. Mi amor, ¿qué tal? Es el oso blanco. ¿Es un oso blanco? Sí. ¡Qué linda! ¡Mamá, no! Yo le he hecho a Ana. ¿Quieres ver a Ana, la de Frozen? Sí. Mi amor, pues vamos a ver si acá vive. ¿Qué tal que no vivo acá? Justamente, el techo de esta calle es de una gotera de agua. Obviamente, esto se descongela, pero el mismo frío lo vuelve a congelar, ¿no? Está súper cool eso, familia. Estoy impactadísimo. Nunca llegué a pensar conocer una cueva de hielo. Familia, hay hasta una sala para comer. Literalmente. Amor, la verdad, pues fue una cena romántica. Por eso te traje acá. Gracias. ¡Guau, familia, qué locura! Pues está bien cool esto, papi. Ya un poquito frío, pero la sala está bien cómoda. ¿Camecito? ¿Es de torta? ¿Quieres una torta? Sí, ya yo jugo a la torta. Solo me piden la torta. Aquí hemos encontrado como una puerta dentro de la cueva. Y ahora ahí, vamos a mirar qué hay. Binky, bueno, entramos. Hay como, esto es como arena, familia. ¿Esa es tu casa? Guau. ¿Aca qué hay? Solo me dice que es la casa de ella. ¡Ay, mira! O sea, es como una pared, ¿no? Donde hay como ventanitas. Solo me dice que esta es la casa de ella. ¿Esa es tu casa, amor? Este de yo era es de esa mina. Ana, mío, 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 pío, pibida, ni nada. Y ahora es esa. Si la entendieron, escriban lo que acabo de decir en los comentarios. Porque yo no entendí nada. ¡Salo! ¡Wow, mi princesa! ¡Qué linda! Yo le he hecho a papá. Oye, ¿me das un café, por favor? Sí. Pues dame el café, por favor. Gracias, Salo. ¡Gracias! Está rico el café. Gracias, Salo. Bueno, acá seguimos nuestro trayecto. ¿Cómo te ha parecido la cueva, baby? ¡Ay, hermosa! Es como, no sé, está bonita. Es como un sueño hecho realidad. Es increíble que esto lo haga la naturaleza. Miren, acá tenemos como... ¿Tipo para qué, amor? ¿Qué es esto? Es como un bar, como para hacer una fiesta aquí, una party. ¡Uh! ¡Miren! ¡Cállate! ¡Miren! ¡Pero vaya, gente! ¡Estoy bien apagado! ¡Túbame una foto! ¿Una foto? ¿Así? ¿Así, sexy? ¡Oh, está súper cool eso, familia! ¡Qué locura, ¿no? Bueno, amor, Salome y yo encontramos nuestro trono. ¿Qué? ¿Un trono? ¿Aquí está la princesa Salome sentada en su trono? No, yo la busco, mamá. ¿Tú eres una bruja? ¡No! ¿Tú eres el puesto de la reina? O sea, tú eres la reina y Salome es la bruja. ¿Salome, tú eres la bruja? ¡Uy, no, Salome, tú estás muy linda para ser una bruja! ¡Uy, no, qué miedo esa brujita! ¡Esa brujita, qué miedo! ¡Ah, qué miedo! Realizar el trono de la reina y de la bruja. No, no, tú ya no eres la bruja, tú eres la princesa, ¿cierto? Una punticuajada así como... Ay, amor, pero ahí debería estar mi ex en ese trono. ¿Cuál es la pendejada con la ex? ¿Tú eres la bruja tu ex? Baby, sí, la verdad es que sí. Bueno, me voy a ir a buscarla. ¿Cómo es que llamabas? Que ya en mi cama acuerdó. Mi amor, ¿tú qué andas en esta cueva? He visto un ojo de hielo, una sala, unas sillas, la cueva que está súper cool. ¿Qué más quieres tener? No sé, yo esperaba ver como un dinosaurio congelado. Un tigre doble sable. Pero ha estado bien, bien cool la experiencia, familia. Me encantó conocer esta cueva por dentro. Está súper, súper mega cool. Salo, ¿a ti te gustó? Sí, 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 sí. A mí Salo también le gustó la cueva, familia. Yo creo que ya nos vamos a salir. Pero antes de salir les voy a grabar unas tomas épicas así con musiquita bien bonitas, ¿vale? En tres, dos, uno. Bueno, mami, ya salimos de la cueva de hielo. Estuvo súper cool la experiencia, me encantó, la verdad. ¿Sí les gustó o no? ¿Sí les gustó? Ahora, mi amor, el problema es que tienes que subir otras 200 escalones, pero hacia arriba. ¿Tienes que vas a poder o no? Toca, porque no me va a tocar aquí. Vamos, vamos, miren, mira, familia. ¿Por qué estás llorando? Quiero que vean esta Adriana que está ahí, miren, sonriendo, está ahí relajadita. Y después ahora, en unos segundos van a ver a la Adriana que subió 200 escalones. A ver cómo llega, ¿vale? En tres, dos, uno. Y acá podemos ver una mujer que subió 200 escaleras o más, creo que son más. Y el embarazo, mírala, mírala. ¿Cómo empezó? Está ahí relajadita. ¿Y cómo terminó? Sí. Yo también terminé. Y bueno, familia, hemos llegado al final de este video. Estuvo súper, súper cool esta experiencia. Otro día más acá en Francia. Sí, ya nos vamos de este hermoso lugar. Es que están bonitos, amuestran los maestros. Sí, está hermoso. Está divino. Miren, la nievecita ahí, toda sucia. Como mi ex. Ah, entiendes. Hoy he recordado mucho a mi ex. Pero bueno, familia, espero que les haya gustado mucho, mucho. Si así fue, denle un like. Y comenten, familia, qué parte fue tu favorito. La mía fue la entrada a la cueva, familia. La verdad, súper cool esta entrada a la cueva. Nada, suscríbanse por allá. Hay un botón que dice suscríbete, suscríbete. No sé cómo es que así, pero es gratis. Y acuérdate que todo lo gratis nos gusta. Épale, nos gusta. ¿A quién no le gusta todo lo gratis? A mí sí, a ti también. Suscríbete, por favor. Y familia, no se olviden de activar el botón de notificaciones. Porque si no lo activan, ¿qué pasa, amor? Me perder los videos. YouTube no les avisa nada, nadita, nada. Entonces, activen notificaciones, denle ahí en todas. Porque hay varias etapas. Tienen que activarla en todas, 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 todas. Sin nada más que decir. Un beso, un abrazo. Bye, bye. Los amamos. Chao. Y no se pueden perder los videos de estos días porque van a haber muchas aventuras bien cool. Ahora sí, chao. 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 Gracias por ver el video.